Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión estaremos preparando esta rica barbacoa estilo guerrero. Les encantará. Síganme para ver la receta. Por aquí tenemos la carne, ya la tengo aquí picadita. Son 14 libras de carne de res. Enseguida lo que tenemos también es una cebolla pequeña, entera, partida en cuatro y dos cabezas de ajo. Necesitaremos pimienta, laurel, orégano, cilantro, también comino, pimienta regular, clavo. Y estaré utilizando chiles guajillos que serán 40 chiles guajillo y también estaré utilizando dos chiles pasilla. Opcional pueden agregar chile de árbol si no van a tener niños. Por aquí tengo los siguientes ingredientes que ya se los dije. También estaremos necesitando vinagre, media taza de vinagre, cinco hojas de aguacate. De laurel estaremos utilizando diez hojas, cinco estaremos moliendo ahí con todos los condimentos y cinco para agregar después a la salsa. Lo primero que haremos es llevar nuestros chiles aquí a asarlos un poquito, bueno en el aceite. Muy poquito pasar dorándolos por aquí ya cuando tienes la temperatura que tú deseas. Esto es algo muy muy rápido, nada más pasarlos e inmediatamente irlos retirando. Los estaré agregando a dos litros de agua tibia, bueno calientita para irlos hidratando. Ya que terminé de pasar todos los chiles por ahí, entonces agregaré la cebolla y el ajo también a que se doren un poquito. Por aquí ya tengo el chile guajillo que lo dejé hidratando por una media hora, aquí lo tengo reservado y a continuación empezaremos a licuarlo. Si tu licuadora lo licúa muy bien, no hay necesidad de colarlo. En esta ocasión mi licuadora no estaba trabajando muy bien, así que tuve que pasarlo por un colador y después todo esto que quedaba aquí lo volví a licuar y así fue la forma de que lo preparé. Pero si tu licuadora está funcionando bien, entonces no necesitas hacer eso, solo licuarlo y agregárselo a tu carne directamente. Por aquí también estoy agregando todas las especies y las licuaré y el mismo procedimiento, lo pasaré por el colador y ya enseguida pues a la carne. La cebolla solo le agregue media taza de agua para poder licuarla junto con el ajo. Por aquí lo estoy agregando ya a nuestra carne para llevarlo a cocinar. Enseguida agregamos también nuestro chile que pues como miraron ya aquí van todas las especies ya. También pueden agregar en ese punto de cuando lo están licuando pueden agregar el vinagre. Se me pasó a hacerlo, así que yo se lo agregué después, pero pueden hacerlo cuando lo están licuando. Y pues está bien porque así ya va pues mejor integrado en todo, ¿verdad? Pero aunque después también lo pueden mover y no hay problema, si se les pasa como a mí. Y bueno aquí agregué las hojitas de aguacate y las hojitas de laurel que fueron 5 y 5. Lo siguiente que estoy agregando son 3 cucharadas de nor suiza, que es este. Y la media taza de vinagre. El clavo. Y la pimienta. Esta fue la pimienta regular, ya que la pimienta gorda pues ya la molí y ya se la había agregado anteriormente. Y solo pues mezclamos todo ya, movemos todo perfectamente para integrar todo lo que ya pusimos. Y dejaremos a fuego alto hasta que empiece a hervir. Entonces ya le bajamos a fuego medio y por una hora lo cocinamos y nuestra barbacoa de res estará lista. Por aquí la vamos a dejar. En este punto pueden checar si les hace falta un poco de sal. Pueden agregar, ya saben la sal es al gusto. Y pues después de una hora y media nuestra barbacoa quedó perfecta. Miren, así es como nos quedó, así es como la estaré acompañando de su arrocito. Una salsa. Unas tortillitas hechas a mano y esto queda delicioso. Delicioso.